esto que estoy filmando es el último intento por lograr penas para las flechas que sustituyan eficientemente la pluma es un elemento que no se consigue, es muy fácil he logrado hacer este modelo con este elemento, que no recuerdo el nombre es una especie de tela sintética en este caso la utilicé doble con un eje central ahí un palito porque es el que va a ir metido después en la cavidad que lleva la varilla de la flecha y quedan muy bien colocados entonces inventé este sistema para dar una mejor terminación a la flecha y quería lograr esto, conseguir algo para hacer las penas ya que no se consiguen plumas ni de gallina, ni de aves menores tampoco ni de paloma, ni nada es muy difícil las que hice con goma eva funcionan lo más bien pero con arcos que tengan reposa flecha porque si no sucede esto esa herida que se ve ahí en la mano la hace una de las penas de la flecha cuando pasa rápidamente ahí sobre la mano produce ese corte ahí en esa zona raspan, queman y lastiman entonces quería conseguir un elemento que fuera exactamente como la pluma o más suave que la pluma que en este caso lo logré con esta tela que conseguí que no me acuerdo como se llama tiene una suavidad increíble como una pluma tal cual una pluma uno la corta le hace esos flequitos con una buena tijera y queda pero una cosa que es una seda yo diría que hasta mejor que una pluma la suavidad que le queda a esto entonces uno logra un estabilizador para la flecha impecable además es un elemento súper barato el metro cuadrado de esto digamos sale 30 pesos no tiene sentido en un metro cuadrado uno puede hacer no sé 300 o 400 penas tal vez o más por 30 pesos y simplemente el vástago ese que lleva al medio un vástago hecho con caña mismo ya mostré en otro video como los hago y van incrustados después en la varilla que lleva unas canaletas donde van a ir a depositarse las penas entonces quedan para intercambiar las penas quedan practiquísimas por más que vayan pegadas uno puede tener penas preparadas estas por si alguna vez se rompen se devastan entonces cambiarla es un boleto y siguen manteniendo la flecha que puede hacer un buen mantenimiento de la flecha mantenerla pintadita y arregladita la flecha cosa que siempre esté con una buena perfumación bueno después de muchos intentos logré estas penas y compré como tres o cuatro colores distintos de esta tela que ya viene también es muy muy bueno que vengan con colores para variar un espectáculo y a poquito vamos logrando ya que en este pueblo no se consiguen cosas no se consigue buena madera para hacer arco no se consigue buena caña bambú no se consigue pluma la cuerda se consigue de casualidad encontré una cuerda que es muy buena super buena que no paga la pena por no hacer cuerdas para arco por el laburo que lleva y por el gasto que lleva bueno muy bien misión cumplida gracias